Una joven mujer se practicó un aborto en una clínica clandestina en Yucatán y murió horas después de ser trasladada al hospital Agustín O'Horan. La joven acudió con la doctora Lisbeth para practicarse la interrupción del embarazo, pero, al parecer, el procedimiento se complicó y se le tuvo que hacer una transfusión. Su familia no sabía nada de ella desde el domingo pasado cuando la llevaron al consultorio de la citada doctora. Al no tener noticias de la joven, solicitaron la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública, que prácticamente la rescató del lugar cuando se encontraba en estado de coma.